Para empezar a caminar, mi padre me enseñó una pelota. Entonces, desde ahí viene que él me inculcó el querer aprender del fútbol. Mi nombre es Gladys González Flores Ulloa. Soy originaria de Chinameca. Vivo con mi madre y mi hermano. Chinameca es conocido por su tradición, que es la comida, los totopostes y las tustacas. Es un lugar muy fresco, la verdad. Recomendado por lo que es nuestra laguna del Pacayal. Este es la viejona, respiradero del volcán. Estoy estudiando arquitectura, estoy en la preespecialización ya. Ya por culminar mi estudio, gracias a Dios. Bastante difícil la carrera que escogí, pero pues gracias a Dios y a la ayuda de mis padres estoy saliendo ya. Desde mis raíces viene la pasión por el fútbol, pero pues me crecí jugando contra varones. Y de igual forma en la calle aprendí con mis vecinitas. Ahí jugaba con ellos. Con respecto a la selección de la universidad, hemos llegado a ser campeones orientales. De ahí hemos pasado a lo que ya son las competencias nacionales. Nos hemos quedado en semifinal. He tenido la ventaja de que los entrenos son días de semana. Y mis clases solo son los sábados. Pero a pesar de eso, en que sea solo sábado, hay tareas. A veces son muy pesadas. Requiere de mucho esfuerzo estar estudiando y los entrenos. Pero gracias a Dios todo lo he podido sobrellevar. Por el momento nos encontramos en el estadio Juan Francisco Barraza. Que aquí estamos, lo que es la reserva. Que ya está empezando su entrenamiento. Y pues nosotras como femenino, igual. Anteriormente no lo había. Estaba el torneo pasado a nivel de APA que se quería conformar. El profe Kilmar nos dijo que iba a llegar el profesor Walter Moreno a hacer una visoría. Entonces nosotros como que... ¿Quién es él, verdad? Y de ahí él nos dijo que iba a conformar Águilas Femenino. Entonces ahí fue donde salimos varias compañeras. Porque estábamos varias de la universidad. Estábamos aquí en Águilas. Profesionalmente sería el segundo. Anteriormente estuve en C de San Miguel. Que ese era federado. Y de ahí en la universidad. Y pues ahora gracias a Dios que estamos aquí en Águilas. La verdad tengo el apoyo de toda mi familia. Gracias a Dios ellos están ahí. Nunca me han dicho como que no lo hagas. Como toda persona que juega a fútbol o cualquier deporte, ¿verdad? Su sueño algún día es representar al país. Y si primero Dios se me da la oportunidad, con orgullo vamos a representar. No dejes de creer en ti mismo para llegar a ser grande. No dejes de creer en ti mismo para llegar a ser grande.